Hola, hoy les voy a resolver cuatro dudas sobre la operación del centro de relevo. Primero, ¿el Ministerio TIC seguirá prestando el servicio del centro de relevo? Sí, seguirá prestando este servicio. En su propósito, de velar por los derechos de las personas con discapacidad del país, el Ministerio TIC seguirá garantizando como lo ha venido haciendo los servicios del centro de relevo durante el 2020. Segundo, ¿por qué todavía no están habilitados los servicios del centro de relevo? Porque el Ministerio TIC se encuentra actualmente adelantando un proceso de selección objetiva para definir el operador del centro de relevo, para lo cual debe cumplir con todos los pasos y procedimientos necesarios. Tercero, ¿cuándo estarán disponibles los servicios del centro de relevo? Una vez culmine el proceso contractual, los servicios del centro de relevo estarán a disposición de la población sorda, de manera gratuita y continua. El Ministerio TIC está trabajando para que el centro de relevo reanude sus servicios lo más pronto posible. La fecha en la que estarán disponibles nuevamente los servicios será informada de manera oportuna a través de los diferentes canales de comunicación del centro de relevo. Cuarto, ¿dónde puedo enterarme de lo que pasa con el centro de relevo? Pueden visitar la página web www.centroderrelevo.gov.co para más información. Además, se anunciará en la página web www.mintic.gov.co. Recuerden que uno de los propósitos del Ministerio TIC es velar por los derechos de las personas con discapacidad del país y garantizar el pleno ejercicio y acceso al derecho a la información y las comunicaciones de las personas sordas. El Ministerio cuenta con el presupuesto disponible para garantizar la operación del centro de relevo y se encuentra trabajando con celeridad para que éste inicie su operación lo más pronto posible.